Música Es un reto, de todos modos con el género me comprometo Llena las calles de la ciudad del rap por completo Someto a las palabras a que rime como abracadabra Y menciono dimensiones llegando al decreto Rompiendo el concreto que rodea las bocinas Llevar el rap hasta Pon de minas en las esquinas por donde caminas De rimas y te lastimas, aquí hay más eliminaciones De arruina cultural, solo rapeo Lo que veo con sinceridad Si te golpeo o bombardeo es con puro rap Se escuchan los pedazos Y a unos cuantos pasos ganan los falsos en pedazos Esto es una placa y nosotros la venimos transmitiendo Derritiendo las bocinas Rimas que tranquila, tenga cuidado Yo no llevo prisa, todo calmao Yo le pongo pila, prende como gripa Grandes versos como Godzilla Rezumbando en tus bocinas Capi House es la clica Así que no se muevan, los tenemos en la mira Capi House es la clica Así que no se muevan, los tenemos en la mira Ciudad por ciudad se están contagiando Es gracias a que en México está sonando El Calibre Magno Con misterio al mando Necesitando besos para cumplir la misión Generales raperos y con estrategias críticas Con rimas, micrófonos Y chalecos, anticríticas Y si castigamos es por falsificaciones Campos de concentraciones, de rimas y de canciones Experimentos fusionando Ritmos y vinilos Llevo con mi revolución Evolucionando a estilo Si los ves con un escudo Y portan doble H Sabes, son billes Mandando claves en forma de splashes En si los tradicen y los escriben Pues ya que estamos preparando Donde será el nuevo ataque Las aguas negras Se desbordaron por las cloacas de tu barrio De puro rap tumbado Retuva la sintonía En tu rap que se va a acepto vías Con el poder de un mesías Que no se hacía Tú decías con palabras grandes Hablan estos cabrones Se difunde en la calle Hasta en los camiones Te escucha en un sede Y también en las prisiones Te escucha en un sede Y también en las prisiones Ciudad por ciudad Se están contagiando Es gracias a que en México está sonando Calibre Magno Con misterio al mando Ciudad por ciudad Se están contagiando Es gracias a que en México está sonando Calibre Magno Con misterio al mando Ciudad por ciudad Se están contagiando Es gracias a que en México está sonando ¡Suscríbete al canal!